Veamos el cuarto secundario, ya está, cuarto secundario también, su aire, su televisión, su espacio de clóset. Tenemos acá el baño principal, su espejo, sus luces, decorativas, su mueble, su maduro, un pequeño anucho para guardar cosas, se puede hacer en madera, y acá el baño, a su lejos de piso a techo, su abanico, y se puede ver un poquito, pero esta habitación también tiene una salida con un pequeño balcón, para disfrutar de la vista. ¡Gracias!